Se gana, vistiendo este encuentro Se despegue, se irá lo más alto pero en vuelo Te resucito en el sueño, es lo que espero encontrar Entro en el viaje del miedo, abro la puerta al cerrar Encierro el mar, pongo el grito en el cielo Clavo una cruz, muerdo arena, miento De sojas, flor, corres campos de cardos En sonidos de recuerdos ¡Encuéntrame! Carte y hueso, hueso y nada Te resucito en el sueño, es lo que espero encontrar Entro en el viaje del miedo, abro la puerta al cerrar Llanto que aflora y sufra alimento Envenena el dolor cae muerto Faltan pedazos, estrofas y versos Lo peor de mis sueños, despiértame Carne y hueso, hueso y nada Te resucito en el sueño, es lo que espero encontrar Entro en el viaje del miedo, abro la puerta al cerrar ¡Gracias! 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 Te resucito en el sueño, es lo que espero encontrar Entro en el viaje del miedo, abro la puerta al cerrar Te resucito en el sueño 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 Música